Y ahora, él es el megacampeón. Pagano se enfrenta al legendario Dr. Wagner Jr., el galán, el galeno del mal, defendiendo el megacampeonato. Pues ahí está Lady Charmy hoy en la esquina de Pagano. Y por el otro lado está Dr. Wagner Jr., el megacampeón, el que pone el título en disputa. ¿Te imaginas que verano de escándalo cambien el titular? Por lo pronto ahí está otro de los hombres que ha aceptado. Ahí está también la señal para el megacampeonato, para el megacampeón. Ahí está Dr. Wagner Jr. Dentro de esta contienda, yéndose nuevamente a la toma de referee. ¡Qué oportunidad la que tiene hoy, Pagano! Hay algo tan lindo cuando la tradición de la lucha muestra al árbitro con los dos adversarios, campeón y retador, con el campeonato. ¡Qué momento precioso! ¡Qué parte de nuestra cultura de lucha! Y eso es algo que todavía a mí me llega a lo profundo de mi corazón, porque esto es lo que yo amo, la lucha libre. Esta vez yéndose la toma de referee. Poniendo el giro por encima. Martillo y la respuesta es el candado sobre la cabeza, pero también Pagano, aplicando lo propio. Difícil para el público, porque ambos tienen su gente aquí. Y me imagino que en los hogares es igual. Hay muchos que le van a Pagano, y hay muchos que le van al legendario Dr. Wagner Jr. Y los que hoy nos acompañan en esta transmisión, se puede sentir la tensión que hay dentro de esta contienda entre dos hombres que son favoritos del público en AAA. Un legendario campeón, un joven que quiere arruinarle su momento. Y para allá va Pagano sobre las ruedas, bien consiguiendo el giro y la desducadora sobre la lona. Corta, pero más efectiva aún, porque Pagano es un peso completo natural. Y cualquier castigo con el peso que él tiene y la rapidez como ejecuta, se convierte en algo más doloroso y más peligroso. Si hoy quería demostrar Pagano hasta qué límite está hecho, hoy puede ser este el día. Toque de espaldas, armó el puente. El toque de espaldas. Y ya el legendario galeno del mal, Dr. Wagner Jr., tiene que ver, tiene que ver cómo lo hace. ¿Será que temprano en el combate ya esté lastimado nuestro mega campeón, Guillén? Lo ha sorprendido desde el principio con ataques fuertes Pagano. Eso me parece que ha vermado en la condición física del mega campeón. Y no hay trevo. Y la combinación con esos golpes. Abajo y arriba. Y va el golpe directo sobre el mentón. Con machetazo al pecho que se ve que le entró con todo a Dr. Wagner Jr. ¡Oh! Y este paga de la misma manera sobre el pecho de Pagano. Otro machetazo que se escucha en todo este deportivo la buisachera. ¡Dale, que no soy yo! Están los golpes que van sobre el rostro y de inmediato le remueven parte del maquillaje. ¡Cuál respeto aquí! Le dice, supérate doblemente. Y ahí está la patada y también de la misma forma es como Dr. Wagner Jr. le está pagando, tomando velocidad. ¡Bloquea! Le da la patada. ¡Oh, oh! Señor de fábrica. ¡Oh! ¡Un látigo! ¡Qué castigo a la pierna que le están dando a Pagano! Y no solamente se va a quedar en uno, va a repetir la dosis por el otro lado con ese torniquete a la pierna. El doctor le da doble receta de castigo a la pierna. Y Caíno busca la media cruceta. La trampita. ¡Aprieta! ¡Aprieta el mega campeón! Buscando el castigo y ya lo tiene cerca de la cuerda. Tratando de cerrar el candado sobre la cabeza Dr. Wagner Jr. No se le está permitiendo. Ya lo tiene bien atrapado. Y ya estaba Piero cerca para ver que existiera el contacto. Hasta el momento, buena labor la que está teniendo también el referee en esta lucha por el mega campeonato. Un poquito de sentimientos cruzados. Me gusta el estilo de Pagano. Es el guerrero joven que representa el futuro de nuestra industria. Pero también está el respeto, la admiración al legado del galeno del mal, el Dr. Wagner Jr., el campeón. Un hombre respetado. Un encuentro donde, repito, el público está dividido. Respondió bien con la patada sobre la esquina. Ahora el que está listo es Pagano para levantar de esta manera Dr. Wagner Jr. Y ahí con potencia para la desducadora. Lo mandó a la esquina y además le puso la rodilla a su gol. Y casi la cabeza rebota contra el poste. Peligro, peligro. Lo tiene al... ...Razelona. Qué momento el que está pasando el mega campeón. Qué momento el que está teniendo en este instante. El castigo fue fuerte. No hay rendición por parte de Dr. Wagner Jr. Lucha por el mega campeonato. Esta es la gira de la conquista desde Tehuacán, Puebla. José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich en el hijo de Mélida. ¡Gózatelo! La mirada de Pagano lo dice todo. Con ese tipo de castigos pensaba que ya podría haber terminado con Dr. Wagner Jr. ¡A la carga! ¡Allá va! ¡Oh! Suplex estómago contra estómago. En dirección del esquinero. El agarre, la derribada, el suplex y el doble castigo. Y levantar un hombre con el tonelaje. ¡Wow! El conteo se queda muy cerca. Levantar el tonelaje de un hombre como Pagano estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Esto es lo que demuestra quién tú eres. Y ambos vinieron a llevarse la victoria. Pero no hay cama para tanta gente. Solamente uno saldrá con la victoria. Fue codazo y la respuesta por parte de Pagano que trata de ponerle potencia. ¡El retador! ¡Viene por lo suyo! Pues ahí esto Pagano levantando parte del público y allá va de costado a costado listo para mantener hacia afuera pero se detiene bien Pagano. Duro el golpe, el campeón viene con todo, se desliza y desde allá sorprende a Pagano. ¡Oh, cuidado! ¡Brutal! 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 ¡Bambazo! ¡En el piso! ¡En el piso! ¡En el piso! ¡Qué impacto el que le acaban de dar a Pagano afuera! Doctor Wagner Jr. se deslizó por debajo y esto puede haber sido un golpe definitivo para Pagano. ¿Hasta qué momento se le puede permitir a un second o a una second acercarse mientras vemos la repetición? La nuca, la espalda recibe el impacto. Ahora, luchó para llegar a ser retador. Tendrá lo suficiente Pagano para convertir esta noche en la noche de sus sueños y salir con el mega campeonato. Pues ya está la silla arriba y también Doctor Wagner Jr. está lanzando una silla al cuadrilátero. ¡Oh! Y el castillo va con el sillazo sobre la espalda. No hay tregua. El mega campeonato está en juego. El oro se disputa. Le dice a Pagano bueno, si eres un luchador del estilo extremo, hoy es tu oportunidad para venirme a demostrar. Y ahora Doctor Wagner Jr. está colocando las sillas para atacar a Pagano. Ya levantó una y ya levantó la que sigue Doctor Wagner Jr. y no creo que el Doctor Wagner Jr. se quiera convertir en quiropráctico sino en destructor de la anatomía de Pagano. Pidiendo el apoyo del público Pagano. Doctor Wagner Jr. parece que está muy confiado y nuevamente tiene la silla en mano. Está esperando a que se levante Pagano listo con el sillazo Doctor Wagner Jr. El sillazo que se escucha en todo Tehuacán, en todo Puebla. El joven retador ante un resto tremendo trata de respostar con la palanca cerradito. Luego el giro. Cuidado. Levanta al mega campeón. Pues ya lo tiene listo, Hugo. Está quitando una de las sillas. Peligro, peligro. El castigo sobre la silla si tiene que ir por la cobertura Pagano si quiere ser el mega campeón. Lo tiene. Está como con espasmos el campeón. Tendría que haber ido por la cobertura inmediata Pagano pero me parece que lo que quiere es piniquitar esta contienda de una vez por todas. Pero el mega campeonato Guillermo. El mega campeonato tendría que buscar primero la cobertura. Pues allá va Pagano con el mega con la silla. Y se estreñó encima de la silla. Se quitó Dr. Wagner Junior en el último momento. Búscalo distancia. Viene, conecta. Un estilo de ranita. Se escapa el retador. A la carga. El mega campeón derribará Samoana. Y además es impacto sobre la silla. El que ha conseguido Dr. Wagner Junior y al parecer ha señalado que esto ya se va a terminar. Y está listo con el Wagner Driver. Lo tiene. Lo tiene. La esposa del árbitro. Dos y tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. 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 Tres, tres, tres.